Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Sánchez Gómez, estudiante de Contaduría en la Facultad de Estudios Superiores Cubotitlán, Campo 4, perteneciente a la Máxima Casa de Estudios UNAM. El presente video es para la materia de dictamen a los estados financieros, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. Soy del grupo 2861. El día de hoy vamos a resolver una práctica de contabilidad básica, así que comencemos. La Mueblería Savilga S.A. inició operaciones en el mes de enero, por lo que se realizaron las distintas transacciones. Vamos a tener que realizar nuestro rayado diario, donde vamos a tener nuestras cuentas, también los trastes de mayor, la balanza de computación y el balance general. Bueno, para comenzar, vamos a tener nuestro apartado número 1. El 1 de enero de 2021 se iniciaron operaciones con las siguientes aportaciones del dueño, $30,000 pesos en efectivo y $50,000 pesos en mercancías. Nuestro registro contable quedaría de la siguiente manera, donde vamos a tener que poner el apartado número 1, que tenemos en caja, vamos a cargar a caja, los $30,000 pesos, que nos aportarán nuestros socios. Segundo, tenemos el almacén, que son $50,000 pesos, donde vamos a abonar a lo que es nuestro capital social. Quedan $80,000 pesos por ambos lados y la descripción sería por inicio de operaciones. En el apartado número 2, tenemos que el 3 de enero de 2021 se compró mercancía a crédito. Como fue a crédito, este fue con una factura $20,000, $30,000 por $80,000 pesos más IVA. Nuestro registro quedaría de la siguiente manera, cargamos almacén por $80,000 pesos y también a nuestro IVA por acreditar cargamos $12,800, lo cual sumado lo vamos a tener que abonar a proveedores y nos va a dar $92,800 y sería por la compra de mercancía según factura $20,000, $0,30, el 7 de enero se compra equipo de transporte y firmamos un pagaré por $130,000 con el IVA incluido. Los asientos quedarían así, cargamos equipo de transporte y ahí va por acreditar y vamos a tener que abonar a documentos por pagar. Los $130,000 se van a documentos por pagar, en equipo de transporte son $230,000 entre $1,16 y para el IVA por acreditar solo tendríamos que restar lo que tenemos en documentos por pagar y lo que tenemos en equipo de transporte. La descripción quedaría por la compra de equipo de transporte donde firmamos un pagaré. El 10 de enero se vende mercancía a crédito según la factura $0,001 por $50,000 pesos más IVA. Abonaríamos a nuestro almacén y a nuestro IVA por trasladar. A nuestro almacén serían los $50,000 pesos, le sacamos su IVA y la suma de estos mismos nos daría lo que sería esos $58,000 pesos que cargaríamos a los clientes. La descripción quedaría por la venta de mercancía según factura $0,001. El 12 de enero se compra mobiliario y equipo de crédito según la factura $49,48,839 por $12,000 pesos más IVA. Vamos a cargar a nuestro mobiliario y equipo los $12,000 pesos, respectivamente vamos a sacar el IVA por acreditar que serían $1,920 pesos y vamos a abonar a nuestros acreedores diversos la suma de estos mismos que cargamos que serían los $12,000 más los $1,920 y nos darían $13,920. La descripción sería por la compra de un escritorio según la factura $49,48,839. El 15 de enero se vende mercancía de contado, nos pagan en efectivo según la factura $0,002 por $10,000 pesos más IVA. El requisito contable quedaría de la siguiente manera, vamos a tener que abonar a nuestro almacén los $10,000 pesos y vamos a tener que sacar su respectivo IVA trasladado porque fue una venta de contado. Entonces en caja se cargarían $11,600 por la suma de estas mismas. La descripción quedaría por la venta de mercancía según factura $0,002. El 16 de enero se paga la factura $49,48,839 con chip $0,001. Recordemos que esto fue en la compra del mobiliario del tipo que se llama en el escritorio. Entonces tendríamos acá que tuvimos acreedores diversos por $13,920. Entonces acá cargaríamos nuestros acreedores diversos por los $3,920. Aparte de que tenemos el IVA por acreditar, que ya lo cambiaremos o cargaremos a IVA acreditable. Nuestro cheque, como fue pagado con cheque, serían los $13,920 y la misma cantidad de IVA por acreditar que tenemos de $1,920. El 24 de enero se compró un mobiliario y firmamos un pagaré por $10,000 con el IVA incluido. Entonces quedaría como el asiento anterior que habíamos hecho, donde vamos a cargar a nuestro mobiliario y equipo, a nuestro IVA por acreditar y a unos documentos por pagar por lo mismo del pagaré. En el mobiliario y equipo haríamos la división de los $10,000 entre 1.16 y ya nada más haríamos la resta de los $10,000 entre lo que nos haríamos el mobiliario y equipo y sería el IVA por acreditar. Entonces, el 27 de enero nos pagan el total de la factura 001 por la venta de mercancía. Entonces, no nos especifican con qué fue, entonces en este caso lo iremos con nuestros bancos. Vemos el apartado número 4, donde tenemos los $58,000 que fueron el total y pues eso mismo es la cantidad que vamos a estar cargando a nuestros bancos y a nuestro IVA por trasladar, que serían los $8,000 del IVA. Aquí los vamos a encontrar, el IVA por trasladar, ya se cancelarían esos mismos y ahora tendríamos un abono a clientes y al IVA trasladado, que serían los mismos $58,000 para clientes y los mismos $8,000 para el IVA trasladado que ahora tenemos. Y sería por el cobro de la factura 0001. El 29 de enero se compró una computadora de contado según la factura 37.33 por $15,000 masiva con cheque 0002. El asiento contable quedaría así. Se carga el equipo de cómputo y al IVA no iban a acreditarle porque ya se pagó y se abonaría a bancos por el cheque. Y al IVA acreditable lo que acudiremos de los $15,000 serían los $15,000 por .16 y nos ahorraría $2,400. Ahora la suma de estos dos, pues nos daría los $17,400. Y la descripción sería por la compra del equipo de cómputo según la factura 37.38.2. Ya tenemos registrados todos los asientos contables que nos menciona la hoja. Entonces, rectificamos que ambos sean las sumas iguales para que se cumpla lo de la partida doble y vemos que coinciden, son sumas iguales. Ahora vamos a estar rectificando que todas las cuentas de las TES de mayor estén de acuerdo con lo del libro diario. Entonces comenzaríamos con el asiento número 1. Para rectificar, sería la caja, los $30,000 que tenemos aquí y los mismos $30,000 que tenemos en el esquema de mayor. Ahora, vemos que también tenemos lo de almacén, los $50,000 y ahora nuestro capital social, que serían los $80,000 abonados del lado derecho. Asiento número 2, almacén, tenemos $80,000 que vamos a estar rectificando en las TES. Listo número 3, vamos a continuar con el equipo de transporte. Vemos que coinciden la cantidad cargada, que serían los $112,068.97 y listo. Ahora nuestro IVA por acreditar de $17,931.03 y aquí está, aquí lo tenemos. Ahora nuestros documentos por pagar, de los $130,000 que encontraremos aquí, abonados. Ahora, número 4, clientes, $58,000 y cargador, abonado al almacén, $50,000. Vamos a ver si están acá, y sí, $50,000 pesos. Ahora, nuestro IVA por trasladar, los $8,000 pesos, que vamos a encontrar acá abajo. Y tienen que estar abonados, aquí están, $8,000 pesos. Ahora, número 5, mobiliario y equipo, $12,000 pesos. $12,000 pesos cargados, mobiliario y equipo, listo, aquí están. Y también vamos a regresar acá, ver nuestro IVA por acreditar, que estén los $1,920. Y lo encontramos justo aquí. Ahora, acá es de los diversos, $13,920 que estén abonados. Y listo, aquí están. Ahora, con el número 6, vamos a ver que están cargados, acá los $11,600 en caja. Vemos que sí, aquí están, cargados. Vamos al almacén, $10,000 pesos, el IVA trasladado. Al almacén, $10,000 pesos. Y el IVA trasladado, ver los $1,600. Y... listo, $1,600. Ahora, número 7, acreedores diversos, $13,920. Fuimos acá, $13,920. Listo. Ahora buscamos el IVA acreditable de los $1,920. Y ahí están, $1,920. Bancos, los mismos $13,920, pero abonados, porque pagamos. Y el IVA por acreditar, los mismos $1,920 que tendríamos que tener abonados. Ahí están. Que voy a recalcar, como estamos pagando, ese mismo IVA se cancela. Y... listo. Que voy a recalcar eso. Número 8. Tenemos en movilidad de equipo, los $8,620.69. Y aquí están. Y también vamos a tener nuestro IVA por acreditar por $1,372.31. Bueno, que lo buscamos acá. Y... Y aquí está. Listo. Ahora, eso mismo, los documentos por pagar serían los $6,000 abonados acá. Número 9, como cobramos esto, serían los bancos, que serían cargados acá. Que veremos a bancos por los $58,000 pesos. También al IVA por trasladar por los $8,000 pesos, que estaría acá. $8,000 pesos. $8,000 pesos. Entonces, en este caso, abonados. Aquí está. Número 10. Ahora, equipo de cómputo. Tendríamos cargados los $15,000 pesos. Y aquí está, $15,000 pesos. Con nuestro IVA creditable, porque lo pagamos en computado. $2,400. Y aquí está, $2,400. Bancos. Que serán nuestros bancos, $17,400. Y aquí está, abonados. Ahora, lo que vamos a estar sacando, va a ser las sumas de ambos lados. Tanto del debe como del haber, de todos los $3,000 de mayor. Para así sacar los saldos de cada $3,000 de mayor. Estos serían nuestros saldos. Los que más adelante los utilizaremos. Se va a ser en la resta de más grande, más chico. Y saber de qué lado quedaría, dependiendo la naturaleza de la cuenta. En este caso, vamos a utilizarlos para nuestra balanza de comprobación. Que veremos aquí mismo los saldos que fuimos sacando de ese lado, desde mayor. Continuamos con caja, tenemos esta cantidad. $41,600. Está el saldo de aquí. Del otro lado del, a ver, no hay nada. Sería cero. Ok. En bancos, vamos a ver que tenemos $58,000. Del lado del debe. $58,000. Del lado del debe, $31,320. Entonces, esta cantidad vamos a hacer una resta. Y va a ser la misma cantidad de nuestro saldo. Serían $26,680. Lo mismo lo hacemos con clientes. Entonces, rectificamos que todo coincida. Para así estar sacando sus diferencias. De este lado coincide el saldo. Coincide. El punto de esta balanza de comprobación es de que tanto del lado del debe como el haber de los movimientos coincidan. Y sean sumas iguales. Y también los saldos obtenidos, tanto del debe como del haber, también coincidan. La balanza de comprobación nos ayuda a ver si están hechas de manera correcta nuestras T de mayor. Ahora pasamos con la balanza general. Aquí vamos a ocupar los saldos que obtuvimos, ya sea de la balanza de comprobación o de las T de mayor. Este balanza general está dividido entre activo y pasivo. El activo va a tener el activo circulante y también el no circulante. Entonces, vamos a ver los saldos. Vamos a pasarlos todos de este lado. Ya está acomodado de acuerdo a su disponibilidad. Caja, bancos, clientes, almacén. Aquí va a acreditar, liva por acreditar. Vemos que los saldos sean los correctos. Vemos la conciliación. Está todo correcto, todo correcto. Y liva. También está todo correcto. Con el saldo, lo mismo que tenemos acá en las T de mayor. Ahora, total activo, lo sumamos todo. Y de este lado vamos a obtener la suma de estos mismos que van a equivaler al activo circulante. Este va a ser su total. Vamos que es la misma cantidad que le damos aquí. Este va a ser nuestro total activo circulante. Ahora, no circulante. Tenemos el activo no circulante. Entonces, hacemos esta misma operación. Hacemos que coincidan. Que tengan la misma cantidad. Que tengan los mismos ceros. Para que sea estético. Ya sabemos que se pone el primer apartado. Que sería el signo. Y todos los demás ya no llevan el signo. Ahora. Consiliamos. Vemos que la cantidad está bien. Ok. Cómo de cómputo. Cómo de cómputo. Cómo de transporte. Vamos que coinciden la cantidad del saldo. Lo tenemos. Y ahora vamos a hacer las sumas de estos mismos. Lo acomodamos. Para que sea bonito. Se vea estético. Como debe de ser. Vemos que la suma de esto mismo. Es lo que tenemos aquí. Y al final vamos a tener una suma que se va a llamar total activo. Que sería la suma del activo circulante. No activo no circulante. Ahora pasamos con el pasivo. Tenemos el corto plazo. Vemos que de este lado se ve muy notorio. Que están del lado derecho. Porque es un punto de haber. O a creadoras. Como lo quieran llamar. Tenemos que la cantidad de proveedores. Tenemos que tener cuentas por cobrar. Por pagar. Perdón. Creadores diversos. De lado tras a lado. Vamos a hacer conciliación. Lo tenemos aquí. Vemos que no había nada. No quedó nada. Porque se canceló. Tanto se pagó. No se cobró. Ok. Y también aquí mismo. Se van a conciliación. Vamos a tener. Lo mismo que tenemos aquí a este. Y sacamos nuestra respectiva suma. Tenemos que coincidir aquí con esta. Y listo. Ahora. Tenemos el capital contable. Capital contable. Que era lo mismo que aportaba nuestros socios. La cantidad aquí. Aquí está el peso. Hacemos la suma. Total pasivo más capital. Y vemos que llegamos a la cantidad de 322.400. Tanto esta cantidad como esta son iguales. Entonces significa que todo está cuadrado. Y también se cumple la partida doble. Vamos a buscar la práctica. La logramos registrar de manera correcta. Y esto sería todo. Para concluir nos haremos la siguiente pregunta. ¿Cómo ayuda esto a la formación del auditor o contador? El registrar los asientos contables básicos. Beneficia el dictamen de los estados financieros de varias formas. Primero. Garantiza la precisión y la integridad de los registros financieros. Lo que facilita la evaluación de la salud financiera de una empresa. Además. De que proporciona una base sólida para la elaboración de informes financieros. Transparentes y comprensibles. Para los interesados como inversores, prestamistas y reguladores. Asimismo. Ayuda a cumplir con los principios contables y las normativas aplicables. Lo que fortalece la credibilidad y la confianza en los estados financieros. Por último. Al mantener registros claros y organizados. Los asientos contables básicos benefician la identificación de tendencias. Las detecciones de errores. Y la toma de decisiones informadas por parte de la gerencia.